Un acosador que no tiene una ley que lo detenga es un violador en potencia. Y nosotras estamos cansadas de sentirnos inseguras en las calles y en el transporte público. En lo personal, yo desde niña me ha tocado enfrentar temas como estos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es miércoles de Nueva Mujer Talks. Gracias por acompañarnos en Publimetro y todas sus redes sociales. Como siempre, un placer recibirlos. Yo soy Pilar Presa. Y hoy me acompaña la diputada Anilu Ingram. Anilu, bienvenida, ¿cómo estás? Querida Pilar, qué gusto saludarte. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio de Nueva Mujer. Gracias por la invitación. Gracias a ti, querida. Y bueno, pues platicando un poquito sobre los temas que nos interesan en Nueva Mujer Talks. Sabemos que tienes 16 años en la política y eres una mujer joven y eres una mujer que ha logrado tener mucho crecimiento en la política. Y me gustaría que me platicaras primero cuál ha sido tu experiencia en este camino. ¿Cómo es que te enamoraste de la política y cómo la vives al día de hoy? Fíjate que a través de mi carrera como servidora pública, de mis constantes recorridos en el estado de Veracruz, haya campaña o no haya campaña. Estoy muy familiarizada con lo que la gente necesita y sobre todo el tema de las mujeres, lo que nos hace falta a las mujeres. Y ahora también somos uno de los sectores más olvidados, más discriminados y desde la trinchera que me ha tocado estar, siempre he tenido un objetivo muy sencillo que requiere de un trabajo real de vocación y de voluntad y es objetivos que las cosas pasen para poder trascender. Sin duda, haber sido diputada federal, ya estamos a escasos mes y medio prácticamente de concluir la actual legislatura, la legislatura de la paridad, y quiero decirte que fue un gran desafío. Uno, por las condiciones políticas y de mayoría que tiene en este caso el partido en el gobierno morena. Yo soy militante del PRI, pero además que la paridad solo la toman, y hay que decirlo como tal, lo digo con toda la tristeza y con toda la frustración en muchas ocasiones, pero solo es retórica, ya que después de decir que son igualitarios en todo, por otro lado, desaparecen programas que realmente van dirigidos a las mujeres más vulnerables, tanto de Veracruz y del país. Programas como ¿cuáles? Como Prospera, como los albergues, las estancias infantiles, la alerta de género, y así podría darte una amplia lista. Así que fui muy aguerrida en San Lázaro, desde tribuna, desde mi curul, porque simplemente ni mis valores, ni mi filosofía, ni mi amor por Veracruz y a mi país me permitían quedarme callada y sin propuestas viables, y de alguna manera pues parar esa destrucción. Quiero compartirte, y lo digo con toda la humildad, pero con el gran orgullo que implica ante esta composición, ante este escenario que nos hemos enfrentado, yo en San Lázaro presenté más de 70 iniciativas, 31 como iniciante y 7 de ellas ya aprobadas, así como 413 puntos de acuerdo de los cuales 40 han sido propios, teniendo 11 aprobados, lo que me mereció estar en el top 5 de las diputadas mejor rankeadas de mi grupo parlamentario, según el buro parlamentario, y así mismo ser la diputada federal más productiva del Estado. Y eso para mí es una gran satisfacción, que ser la diputada más productiva de todos los diputados federales, esto abarca todos los grupos parlamentarios, y que muchas de estas propuestas son ley, y muchas también han sido complejos, el irlas transitando, porque también hay que decirlo, nos encontramos luego muchas trabas, y lamentablemente muchas de esas, como te decía al inicio, se habla de mucho impulso y mucho apoyo a la mujer desde el lado legislativo, y la realidad es que a la hora de transitarlas en las comisiones, pues a veces los hombres, y en muchas ocasiones las propias mujeres, también nos vamos poniendo algunos diques en este sentido. Entonces, ha sido parte de mi trabajo en la Cámara Federal Pilar, y tendré la oportunidad, a partir del 5 de noviembre, de volver a ser diputada local. Yo en el 2013, por el puerto de Veracruz, por mayoría relativa, soy diputada local, presidenta del Congreso, y ahora, por segunda ocasión, voy a tener esa oportunidad, y voy a homologar mucho de lo que hicimos en San Lázaro, en el Congreso Federal, lo vamos a homologar en Veracruz, que es muy necesario. Y platícame, ahorita que me estás diciendo todos estos avances, y todos estos reconocimientos que tienes, como una diputada que, pues sí trabajó, porque hay muchos que no, la verdad. La neta, sí. La verdad, sí. Obtienes este reconocimiento siendo mujer, hablaba el otro día con algunas especialistas sobre la violencia política hacia las mujeres, entonces me queda claro que has pisado callos, y cómo has sobrevivido a esto, porque pues a veces como mujeres, ya no hablemos de la política, que es un lugar también complicado, ¿no? Las empresas también, ves estos, pisas callos, y entonces ves truncada tu carrera, o cómo manejas esto y mantienes esta positividad y este seguir luchando por las causas en las que tú crees. La verdad es que, sin duda, creo que lo has dicho, lo has descrito muy puntual, el ámbito político para nosotras las mujeres es complejo, sin caer en el concepto de víctima, ni nada de estas cosas. Sí es complejo, sí el camino es más complicado que para los hombres, sin embargo, también tenemos que reconocer que dentro de esta lucha, que no es una lucha solo de estos últimos años, es una lucha a lo largo de mucho tiempo, donde desde la sociedad civil, las mujeres desde el ámbito legislativo, desde distintas trincheras, creo que hemos dado pasos importantes en no normalizar, porque también hay que decirlo, en muchas ocasiones, nosotros mismas normalizamos la violencia a nuestro alrededor, creo que hemos dado pasos importantes, sin embargo, falta mucho trecho que caminar, y por ello, para mí es muy importante que lo que logramos en el Congreso Federal, lo homologuemos en el Estado de Veracruz, en estos próximos tres años, donde tendré la oportunidad de estar, y que sin duda, hay mujeres valiosas dentro de todos los grupos parlamentarios, que yo espero que el compromiso, la voluntad y la congruencia, tenga esa gran coincidencia en la próxima legislatura en Veracruz. Por ejemplo, yo he organizado mi agenda en tres grandes ejes, uno es mujeres, que ha sido como mi parte prioritaria, justicia social y reactivación económica, porque también, dentro de esta pandemia, pandemia que hemos enfrentado, que no hemos salido de ella, que nadie estábamos preparados para enfrentarla, hay que decirlo, también creo que merece un rubro importante, pero volviendo al tema de mujeres, es imprescindible que lo que se logró en Cámara de Diputados Federal, se logre instaurar en el Estado, así que vamos por la ley Ingrid, ahorita te voy a explicar un poquito cada una de ellas, la ley Ingrid, la ley Olimpia, la violencia comunitaria, y la 3 de 3, que es una realidad que se aplique en el Estado de Veracruz, donde ostentamos el segundo lugar en feminicidios, y sí quiero decirte un tema, segundo lugar en feminicidios, y no creas que somos segundo lugar, porque éramos el primero, y pasamos del primero al segundo, y yo fui una de las diputadas que le dio el voto de confianza a una mujer que por primera vez iba a estar al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo cual a mí me emocionó muchísimo, porque creo que las mujeres cuando nos comprometemos en cada uno de los espacios, si hacemos un buen trabajo, abrimos brecha para otras mujeres, lamentablemente aquí no es el caso, se inventó un protocolo a modo para quedar bien con el Ejecutivo Estatal, y con ello maquillar cifras, y por eso pasamos del primero al segundo lugar, esa es nuestra realidad en Veracruz, entonces desde mi primer día como diputada local, voy a presentar un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que modifique su protocolo, para que la investigación de feminicidios y de alguna manera se homologue con los protocolos nacionales e internacionales para investigar con perspectivas de género los delitos contra mujeres y niñas, el objetivo no es quedar bien con los jefres, de ninguna manera, nuestro objetivo es que haya justicia para las víctimas y castigo para los delincuentes y homicidas y también fortaleceré, como te lo decía, lo he hecho a nivel federal y que gracias a la iniciativa que presenté las alertas de violencia de género ya tienen un presupuesto, esto no era una realidad, hoy existe un presupuesto, toda política pública que no va acompañada de presupuestos es pura demagogia, hoy gracias a la iniciativa que presenté y hay que decirlo a la sensibilidad y compromiso de todas las diputadas y los diputados federales que somos 500 se aprobó por unanimidad y ello hoy permite que exista un presupuesto y de esta manera tanto los alcaldes como los gobernadores apliquen este presupuesto en proteger a las mujeres y que caminemos seguras por las calles, todavía hay mucho por aterrizar de esta iniciativa que es ley pero no hay que quitar el dedo del renglón y será parte de nuestra lucha así como también un cúmulo de iniciativas que abonen un marco político aplicable a nosotras y es por eso también que en mi primer día como diputada local hay un exhorto a las dependencias a los organismos a las instituciones públicas a socializar el contenido de esta ley y implementar mecanismos que para su cumplimiento y hay que ponerlo por eso en blanco y negro cuando hay una alerta de género por la Secretaría de Gobernación que es quien la emite los municipios tienen que atender una serie de recomendaciones que van desde las calles seguras desde podar los espacios todos en general pero luego hay focos rojos muy marcados quitar maleza hacer talleres y una serie de acciones como incluso alumbrado público concientización y demás eso es en cuanto a la alerta de género hay una pili y que se presentan los casos en muchos en muchos estados por ello se impulsó desde el Congreso Federal la ley de Ingrid que significa es la revictimización cuando se trata de feminicidios y delitos sexuales donde se vulneran los derechos humanos de las víctimas lamentablemente esta práctica terrible es más común de lo que pensamos por eso dentro de nuestra agenda legislativa una de mis prioridades sería impulsar esta llamada ley Ingrid en Veracruz para que se sancione penalmente a servidores públicos que difundan información o documentos del lugar o de los hechos del hallazgo relacionado con algún procedimiento esto lo hemos visto en muchos casos y han sido indignantes han sido lamentables pero revictimizan justamente todos estos hechos no lo podemos seguir permitiendo si se impulsaron a nivel federal temas importantes pero tenemos como lograrlo a nivel local y en el caso de Veracruz que somos el segundo lugar bueno pues no es la excepción y fíjate que interesante lo que dices Anilu porque oye tú párame porque yo me voy como hilo de media y ya se nos está acabando el tiempo pero espérame no porque estamos hablando de feminismo y de mujeres pero también ahorita pensaba hablando con las personas de la comunidad LGBT más ahora que fue el mes del Pride me decían es que aquí en México nuestra comunidad como sea en la ciudad de México me refiero pues esto ya está más abierto ya se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo etcétera y tenemos cierto privilegio aquí todavía nos falta pero la verdad es que en el interior de la república las cosas no son iguales y se sigue maltratando al niño o al muchachito gay y se sigue se sigue tolerando sus derechos total entonces qué importante que tú que ya tienes una experiencia en el Congreso en México en la Cámara de Diputados que ahora regreses a Veracruz y puedas transmitir todo esto y estés buscando esta homologación que creo que realmente es como tu principal o uno de tus principales proyectos en este en esta nueva diputación sin duda son temas fundamentales y no son ocurrencias son iniciativas son reformas que vienen de un sentir popular de una realidad a la cual estamos enfrentando ¿no? y yo coincido que se tienen que respetar los derechos de cada una de las ciudadanas y cada uno de los ciudadanos y no importa la preferencia la inclinación hay que respetarlos hay que impulsarlos y sobre todo adecuar el marco jurídico pertinente y otro tema que seguramente y yo que soy una fiel seguidora tuya he visto que también abordas temas de estos quiero decirte que desde mayo del 2019 en San Lázaro se aprobó y sobre todo también aquí en Veracruz de manera unánime la ley Olimpia que misma se tipifica como delito el divulgar compartir distribuir o publicar audios imágenes o videos de carácter erótico o sexual de una persona sin su consentimiento sin embargo para que en realidad la ley se aplique es indispensable que las dependencias o organismos instituciones públicas socialicen el contenido de la ley a implementar mecanismos también para su cumplimiento y eso también será parte de mi prioridad en mis primeros días como diputada local así también te puedo platicar de la violencia comunitaria que fue una iniciativa que yo presenté en San Lázaro pero lamentablemente no ha podido transitar en la comisión y en las comisiones involucradas como lo quisiéramos pero no hay que quitar el dedo del renglón haré lo propio y el cabildeo pertinente con los próximos grupos parlamentarios a nivel federal pero que también tenemos que socializarla en Veracruz que es tipificar en serio el acoso en las calles un acosador que no tiene una ley que lo detenga es un violador en potencia y nosotras estamos cansadas de sentirnos inseguras en las calles en el transporte público en lo personal yo desde niña me ha tocado enfrentar temas como estos claro viviendo en Veracruz digo tú y yo crecimos y vivimos en Veracruz Puerto Precioso y todo el estado y hace un calor terrible ¿no? y pues sí la verdad es que las mujeres andamos en short y andamos en ombliguerita y tirantito y sí o sea te lo entiendo y te lo creo porque yo creo que no hay Veracruzana tristemente a la que no le haya pasado por la justificación de que pues es que la ropa que traes entonces ese es como que el tipo de cosa que sí debemos permear en el interior de la república y entender esa parte que no porque estoy vestida de cierto modo te da derecho a nada y que y la frase que acabas de decir de que un acosador que no es detenido es un violador en potencia también vámoslo viendo como es y es que hay que ponerle nombre a la violencia comunitaria en el código penal estatal y así prevenir el acoso en las calles se trata de prevenir no de de que finalmente no de que lo hagan y que está en las cárceles llenas de hombres acosadores se trata de que lo dejen de hacer y de estar en realidad libres y seguras en Veracruz esta es una iniciativa que yo presenté en San Lázaro insisto no ha podido transitar como como yo lo hubiera querido sin embargo seguiremos en la lucha seguiremos en el cabideo porque esta es una realidad que hemos enfrentado estoy segura que tú que yo lo lo he enfrentado y que muchas de las que hoy nos están escuchando y esto afecta y es un tema que también debe ser impulsado en su momento yo lo hablaba con muchos compañeros diputados ustedes también lo tienen que enfrentar digo a ver cuál es el y lo tienen que apoyar ellos tienen hijas madres tías hermanas y que estoy cierta que un gran porcentaje nos hemos enfrentado a esto yo dentro de las encuestas para formular esta iniciativa que participaron muchas mujeres muy 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 valiosas a nivel nacional a nivel internacional en la conformación de esta iniciativa pero dentro de los mismos números que arrojaban que hablaban o sea que más de el 60 65% de las mujeres hemos sido acosadas en el transporte público en las calles yo tengo varias historias a nivel personal en ese sentido entonces creo que si hay que no creo estoy segura hay que regularlo hay que ponerle nombre y apellido y hay que adecuar el marco público y eso también será parte de nuestra lucha en Veracruz Anilu muchísimas gracias se nos acabó el tiempo pero de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros felicidades por regresar a tu tierra Veracruz y a seguir trabajando por las personas ahora en este caso ya en tu tierra en el puerto y por último algo más que nos quieras algo breve que nos quieras compartir para cerrar no hombre agradecerte Pili la oportunidad sabes de mi cariño a nivel personal pero de mi gran reconocimiento a tu carrera a tu compromiso y a tu impulso también en el tema de género y tu compromiso con las mujeres y aquí tienes una amiga y una liana igualmente querida teniendo un beso muy grande y gracias a todos los que nos acompañan cada miércoles en Nueva Mujer Talks nos vemos la próxima